Y bueno, una noticia no tan buena que nos han dejado en deplorables condiciones atiende la Subprocuraduría Regional de Protección de Niños y Niñas, Adolescentes y Familia, esto ubicado en Tula de Allende. Luego de que por la remodelación y ampliación de la UBR de DIF en Tula les quitaran el lugar que ocupaban durante nueve años, ahora con la remodelación y ampliación de la UBR, la Subprocuraduría fue removida por el lugar que ocupaba la Biblioteca Municipal, abajo del Teatro al Aire Libre, sin embargo, pues el lugar no cuenta con la instalación eléctrica en buenas condiciones, no cuenta con agua potable, el drenaje no sirve, los sanitarios están en pésimas condiciones y el inmueble en general está sucio y descuidado. Además de ser inadecuada para atender a las víctimas, tendrán que compartirlo con la Casa de la Cultura. Tania Rodríguez dijo que el presidente ha dejado de lado esta área tan importante para la ciudadanía, quien acudió con el Subprocurador Julio César González Sánchez para exponer el caso de un menor, pero por la falta de luz no se pudo iniciar el acta, además el lugar dijo carece de la privacidad de cada individuo que acude a este lugar a exponer asuntos tan delicados con relación a niños, adolescentes y mujeres en riesgo. En el lugar tan reducido y en pésimas condiciones, ahora se atenderán a los niños y adolescentes cuando son llamados a declarar o se tratarán de asuntos tan delicados como los feminicidios y que quedan niños en la orfandad. Cabe destacar que la Subprocuraduría atiende a los municipios de Tepeji del Río, a Totonilco de Tula, a Titalaquia, a Jacuba, Tezontepec de Aldama, Tepetitlán y Tula, con diversos asuntos delicados por tratarse de agresiones a niños, abusos sexuales hacia ellos y todo esto debe tratarse en lugares adecuados, incluso con colores determinados para el área de atención de psicología. El Subprocurador Julio César González solo accedió a comentar que aproximadamente se atienden de 8 a 10 personas diarios, que son enviadas al CAVIT o del Centro de Atención Temprana, dado a que trabajan conjuntamente con ministerios públicos de Tlaxcuapan y Tepeji del Río. Además, asuntos que llegan a los DIF municipales y ahí les llegan denuncias de violencia y abuso sexual. mencionó que la señora Verónica Trejo, presidente del DIF municipal, fue quien dio aviso un día antes a que debido a la remodelación de la UBR tendrían que desocupar el inmueble. Muy triste que existan estos casos y que no se priorice la atención ciudadana y más en casos de vulnerabilidad de niños, adolescentes y mujeres en riesgo. Ojalá que este tema llegue a feliz término allá en Tula de Allende.